¿Qué tal mis amigos? Les saluda su compa El Crabiezo. Hoy nos encontramos aquí en Casa López, en la mismísima ciudad de Rockstar, California. Y nos encontramos con el grupazo... ¡Rastro Lorteño! Eso es todo, Vicente. A ver, nuestros amigos de Rastro Lorteño, cuéntenos... ¿Dónde los puede encontrar la gente? ¿Dónde los puede encontrar su música? ¡Cuéntenos! Bueno, creo que nuestra música la puede encontrar en nuestras plataformas digitales por México, en la página de Rastro Lorteño Oficial, en la página de Mando Mejía. ¿Dónde los guardas? ¿O abrazas? ¿Y? Pues aquí estamos, presentándonos nuestra música, lo más nuevo que traemos, y el silencio de la mano aquí. ¡A los bebecitos que se vienen mis amigos! A ver cómo se llaman los temas que se llaman. A ver cómo se llaman. Delante de mí, detente lo más que pueda. No sé a qué poder yo, perdamos los semestres. Lo que te encargo es que se llaman los dos formales, que no me es otro hombre, ni le des tu corazón. ¡A ver cómo se llaman los dos! ¡A ver cómo se llaman los dos! Sí, primo, por ahí este tema lo estamos promocionando. ¿Dónde promocionando, gente? Delante de mí, este tema es delante de mí. Mencioné la otra, salió por delante de mí, pero igualmente estamos promocionando. ¡Perfecto! Y cuéntenos, ¿dónde radiquen ustedes? ¿De dónde son? Cuéntanos un poquito acerca de todo eso. Pues ya, primo, estamos de Los Angeles, California, y pues acá andamos contiendo todo eso. ¡Perfecto! Para contrataciones, ¿hay algún número de teléfono donde la gente se puede comunicar con todos ustedes? ¿Algo de información que nos puedan dar? Sí. Claro que sí, nos pueden llamar al 310-984-0375, confirmando tu número. A ver, 33-921-109-85. ¡Ay, no más! Amnistio González también anda por allá con nosotros. A ver, Amnistio González, ¿qué les quiere preguntar a esos chavalones que traen un ánimo? ¡Pero no, mi hombre! A ver, cuéntanos. Pues, me gustaría saber cómo ha iniciado su carrera. ¡Pues está jugando ya! ¡Así como jugando! ¡Jugando! ¡Que ya está de aquí! ¡Que se escucha un fuerte desacazos para vivir! ¡Ay, qué bueno! No, pues, nos da mucho gusto. Pues, hay que seguirlos y hay que estar viendo sus eventos. ¡Hago una pregunta! Ustedes también tocan en privadas, solamente en nightclubs. ¿Cómo andan en ese rollo? Cuéntenos un poquito para que la gente sepa, hombre. A ver, nos tocamos en bodas, quinceañeras, lo que es un centero y en velor. ¡Eso, hombre! ¡No, hombre! Pues, ya se va a poner buenísimo. Y ya por último, mi gente. ¿Dónde nuevamente pueden encontrar su música, nuestra gente? ¿Dónde las pueden encontrar? ¿En alguna plataforma digital? ¿O nada más en YouTube? ¿En dónde la pueden encontrar? ¿La música también la tienen? ¿En Pandora? ¿En todo esto? ¿En todas las plataformas digitales o no? Spotify, Pandora, Apple Music. Bueno, mi gente. Pues, ahí pueden encontrar la música de nuestros amigos. ¡Rastro Norteño! ¡Nos soltó el otro, güey! ¡Adiós, Rastro Norteño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mi gente. Pues, esto fue una pequeña entrevista por aquí, en Casa López, en la ciudad de Oxford, California. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! ¡Alguna, gente! Y no olviden que mañana, domingo, los invitamos a que nos acompañen en la Ramada de Azusa, ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Eso es todo, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias!